¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial, salió de su natal Francia el 1 de enero del 2003 para cumplir un solo sueño, recorrer más de 60 países en 4 años sin tener un solo centavo en el transporte. Salí de mi país, Francia, hace 17 meses y después estuve por España, África, Marruecos, Mauritania, a través del Sahara hasta Senegal y después crucé el Atlántico con Velero hasta Brasil. De Brasil estuve hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, y estuve hasta la Antártida, que es el continente blanco. Con poco temor a la delincuencia, llega a las gasolineras, y ahí es donde selecciona la cara más confiable para continuar su viaje. Se preguntarán cómo paga su alimentación y su hospedaje, pues lo hace contando sus vivencias. El joven de 26 años es periodista y escribe reportajes para diarios franceses. Otro propósito es colaborar con un grupo de niños con cáncer, los que se animan a través de sus anécdotas vía internet, pues el viajero tiene hasta su propio sitio en la red. Hace 15 días llegó a Nicaragua, donde una vez más su reto es descubrir la cultura del país. Siempre con la población local, con la gente local. Entonces, por ejemplo, en África estuve convidado durante 10 días dentro de una familia musulmana, una familia de Mauritania, y podía compartir varias ferias musulmanas y comer con ellos. Por ejemplo, la gente no come con los cubiertos en los platos, la gente come en el piso. Y una vez, por ejemplo, alguien me ofrece un té. Yo tomé el té con la mano izquierda, bebílo con la mano izquierda, y alguien me dijo que fue un falta de respeto porque tengo que beber con la mano derecha. Entonces, son diferencias de culturas que me gustan mucho. Su destino ahora en este continente es recorrer el resto de Centroamérica y Estados Unidos. Difícil será partir hacia su continente de origen. Pero junto a su reducido equipaje, confía en que una avioneta, velero, automóvil, moto o bicicleta pueda dar el ride que tanto necesita. De Benoticias, Tania Ortega.